Música Por donde te bajaste tú a lo mejor, por ahí? Sí, pero yo me bajé en la bici. Te marco se aventó arriba. Ahí, ahí. Ya está, bici. Vamos, vamos, vamos. Amigo, gracias. Amigo, aguas. Ah, no, pero es por eso, están a punto, eh. Deja este. Marrón. Fíjate que todas estas cabrones andan en tren muy similar a... Con el buenico. Ay, caray. Venga, venga, venga. Me tocó, me da una chava ahí, una marrón ahí, en la revista ahí, en la revista. Estaba bien afirma. Estaba alterada de... No, güey, si te quiera no le va dando nada. Venga, venga, venga. Ya se cayó uno ya. Viene para allá. Allí, allí. Vamos a saltamontes Vamos pato vamos vamos cabrón Vamos pato quinto pato quinto traes un minuto adelante el huevo 57 segundos Desengrapados cabrón que desmadre No y aquí te desengrapas para la seguridad y vale el gorro Desengrapas rápido Gracias 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 ¡Qué cabrón! Es una silla con la bici, vámonos para allá. Eso yo quería que vieran las mujeres allá, cabrón. Sí, pero ahorita te regresas con ellas. ¡Ah, no! ¡Qué bonito, Marco! ¡Pero pierna, pues! ¡Pero bien! ¡No, pierna irá ahorita! ¡Nos estamos dando tacazo de ojo! ¿Para qué queremos más? Esta la doy y la agarro. ¡Aquí ya no más vemos! ¡Sí! ¡Aquí queda duro azotón en Rolanda! ¿Puede ser? Sí. ¿Qué? ¡No se volvieron! 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 ¡No se volvieron a andar en la bici! Aguasamego, porque ahí te pueden... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué placer! ¡Ay, esos cabrón ya agarraron la lluvia mucho! Sí. No, cuando yo pasé, era un pinche lodazal del demonio. ¿Cuántos años tienen en esta categoría? ¿Quién te deja soñar algo ahí? No, 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 no. ¡Pásale! ¡Me vas a chingar un lugar! ¡Gracias! ¡Ándale! No creas que le voy a editar, eh, aquí al video. ¡Jajajajaja! Se le tiró el agua. ¡No! ¡Hay uno de hidratación! ¡Ánimo! No, 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 no se lo entienden. ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ahí le di duro. Le di muy duro. Es que tú tienes muy buena memoria para las caras y para todas las piernas. ¿Es lo que le digo? ¿Para las piernas? Ay, y luego habían las orillitas así. ¡Ay, ay! Y no me acuerdo, ya terminé la carrera y no me acuerdo de nada.